Bueno, vamos a iniciar el tour. Aquí en el yate. ¿El yate? ¿Cómo se llamaba? La panga, ¿qué? No, es que me hace una gracia. Ay, ya, mucha blana. ¿Abuela? Hola, ya vamos de viaje. ¿Dónde vas? Mar adentro, mar adentro. Mar adentro. Mar adentro. Vamos a ver qué pescamos. Hermano, un saludo ahí a todo el mundo. Estamos listos, presos. ¿Eso? ¿Usted qué? ¿Va a decir algo? Diga algo. Pura vida. ¿En qué anda? Qué miedo, mano. ¿Qué miedo está? Pescando. Pescando, vamos a ver qué. Vamos a pescar ese pelicano que está ahí.